Música Seguimos en Claramente Claro y seguimos con nuestros amigos tertulianos, casi todos habituales en este programa, pero nos vamos a conectar con Madrid, nos vamos a hablar con Alejandro Entrambasaguas que nos va a comentar, nos va a hacer el comentario de la semana principalmente de lo que más se está hablando en estos días, de Esperanza Aguirre. ¿Qué tal Gustavo? Pues efectivamente el tema de la dimisión de Esperanza Aguirre al frente del Partido Popular de Madrid ha suscitado muchísima polémica y ha levantado muchísimos comentarios en los últimos días, de hecho no ha habido medio de comunicación, ni radio, ni televisión, ni periódico que no se haya atrevido a aventurarse con todo tipo de especulaciones, sobre todo de cara al futuro que le espera a Esperanza Aguirre, futuro político, se entiende. La opinión pública, los periodistas e incluso dentro de los propios partidos políticos han surgido bastantes divisiones, sobre todo por la reacción que ha tenido al frente de dejar la dirección del Partido Popular de Madrid y sin embargo no renunciar al acta de concejal en el ayuntamiento de la capital. Yo personalmente sí que opino que si deja una cosa debería de dejar la otra. Al mismo tiempo reconozco la valentía de Esperanza Aguirre a la hora de dejar el cargo que tiene dentro del Partido Popular de Madrid por el simple hecho de que ya se encuentra, ya lleva un año en prisión el que hasta hace muy poco fue su mano derecha, Alberto Granados. Así que me reitero en reconocer la valentía que tiene a la hora de dejar el cargo dentro del Partido Popular de Madrid pero insisto en que debería de dejar también la concejalía en el consistorio de la capital. Soy consciente de que esto supone para ella algo bastante complicado porque es una persona que lleva muchísimo tiempo en política pero debe de hacerlo por el bien de la sociedad y por el bien de los votantes del Partido Popular. Este acto que ha hecho, sí que soy consciente de que beneficia de una manera directa al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy que se encuentra en la tarea tan complicada de formar gobierno. También soy consciente de que hay muchas personas válidas dentro del Partido Popular que pueden ponerse al frente de lo que hasta hace nada Esperanza Aguirre sustentaba dentro del Partido. Así que me reitero en que reconociendo la fantástica gestión y los fantásticos años que Esperanza Aguirre ha llevado dentro del Partido Popular, debe de dejar la concejalía dentro del Ayuntamiento de Madrid. Un saludo a Gustavo, muchas gracias. Alejandro, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué comentáis esto? Bueno, yo es que tengo que decirlo porque me estaba mordiendo la lengua. A mí me cuesta mucho aplaudir la decisión de Esperanza Aguirre porque, bien es cierto que más vale tarde que nunca, pero desde que empezaron a tener problemas de corrupción en Madrid hasta que ella ya ha debido de ser como a la desesperada o por salvar los bártulos finalmente y a mí el que ella no sea especialmente investigada no me dice nada porque ella ha sido un cargo público de relevancia y la responsabilidad invigilando que tienen los cargos públicos es fundamental. No vale decir yo no sabía nada. Entonces, ¿por qué estás cobrando? Estás cobrando dinero de todos. Entonces, por supuesto que es preferible que dimita que que no lo haga, pero vamos, no considero que merezca ni medio aplauso. Más bien lo que hace es defraudar a la ciudadanía porque ya es como debe ser la única que queda y antes de que suceda... Yo estoy con ella también. Esta es una mujer que le gusta mucho estar ahí en primera plana. Es una mujer... Bueno, es muy válida, demostrado a lo largo de toda su vida, pero además si te vas, ahí estoy con él. Pues vete definitivamente, pero nunca se va del todo. Cuando se fue de presidenta, de presidenta de la comunidad, seguía siendo presidenta del Partido Popular de Madrid. Ahora que se marcha, sigue siendo de concejala. Pues si te vas, porque dices que estabas allí y no te enteraste que eso es normal, pero claro que es una irresponsabilidad de los que estamos en cargos y somos, digamos, la más alta jerarquía, lo que tenemos a nuestro alrededor, pues somos un poco responsables aunque no nos hayamos dado cuenta. Pues bien, no sé, yo también pienso que ella mide mucho los tiempos y los momentos cuando se va. Yo no sé si es que quería darle una patada en la espinilla a Rajoy y decirle, a ver, que yo lo estoy haciendo, y a Rita Barberá, ¿qué hacéis vosotros? Puede ser, porque ella es una mujer muy lista y entonces no sé con qué intención lo ha hecho. Ahora, si te vas, vete con todas las de la ley, pero no estés, que me voy, que me quedo, sigo en lo otro, mi opinión. Y con una rueda de prensa es suficiente, tampoco hay que hacer una toda la semana. Antes de que Ángel nos lleve la contraria, quiero decir a favor de nuevo de Esperanza Aguirre que no tiene nada que ver con Rajoy, porque Rajoy sí que aparece en los papeles de Bárcenas, no tiene nada que ver con Rita Barberá, que aparece en múltiples casos de corrupción, e insisto, la responsabilidad política de Esperanza Aguirre, porque es una responsabilidad, y yo hablo... Yo no digo que tenga nada, yo digo que igual es decirse a que Dios oye, hacer lo que yo hago. Pero te voy a poner un ejemplo, Teresa, verás, municipalmente, en la primera línea, normalmente la máxima preocupación es crear, construir, vecino, preocupación. A ese nivel, seguramente, y como se viene demostrando, por desgracia, todos estos entramados de corrupción suelen nacer en la segunda, tercera planta, más abajo. Es decir, de todos aquellos en los cuales confías, que en vez de dedicarse a confiar, a llevar a cabo tus ideas, tu programa electoral, tus propuestas y desempeñar sus trabajos, se dedican a lo que se dedican, porque cuando efectivamente cae la parte noble o la parte alta, yo creo que Esperanza Aguirre ha hecho un trabajo excepcional, porque ha contado con el apoyo de muchísimos madrileños, de millones durante años, porque la suma está ahí, es que es así, está claro, oiga, todos los madrileños no van a tener un problema, se confiaba en Esperanza Aguirre, cierto es, y después, cuando lo ha hecho, creo que lo ha hecho por un tema de responsabilidad política. E insisto, todos los problemas, o el 99,9% de corrupción, vienen en la parte más baja, no en la primera línea, en todos aquellos en los cuales confías para ser tesoreros, ser delegados, ser tetal, ser director general, entonces, esa gente que tiene más y tiene mayores compromisos sociales y políticos, con muchísima más gente, son aquellos que suelen decidir todo aquello que genera o degenera la política. Ese es mi punto de vista. Esperanza Aguirre es una persona del Partido Popular, nada que ver conmigo ideológicamente, pero, de verdad, a día de hoy, nadie, nadie puede decir algo tan grave como que esté, porque ha estado cerca de la corrupción, ya no es que ha estado cerca de Génova y Génova, ha estado muy cerca de la corrupción, pero, insisto, no está imputada, investigada, ni aparece su nombre en ninguna lista negra y tan poblada de ese Partido Popular asediado por la corrupción ahora mismo. Entonces, yo creo, al menos bajo mi punto de vista, con mi margen de confianza cuenta, y bueno, yo creo que, a partir de ahí, lo que ha hecho es un movimiento político, que es el de, efectivamente... ...de responsabilidad política, y la responsabilidad política la tenía que haber ejercido hace mucho más tiempo. Lo que pasa es que, si empezamos por ahí, primero tendrá que irse todos aquellos que aparecen, primero tendrá que irse el señor Mariano Rajoy, primero tendrá que hacerse aquel que dio un primer o segundo... Todos aquellos que tengan la responsabilidad... ...pero ella dice que se fue porque tenía a su lado, pero esto ya hace meses, que hace un año que están acá entre Granados, le tenía dado, entonces, también, ¿eh? Esperanza, limite para dar ejemplo. Pues por eso te digo, igual para avisar, aviso para navegantes, yo me voy, vosotros también. Esperanza, aquí no te apuntas sin hilo, ¿eh? Para dar ejemplo. Por eso, es muy lista ella, y mide mucho los tiempos. Ahora, menos mal que gracias a ella se descubrió la púnica, porque si no... Bueno, gracias a ella, no. Pero vamos a ver, no sé si has pillado el... No, pero lo dijo ella. Sí, 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 lo he pillado. Es que lo dijo ella. Pero es que cuando dice gracias a ella, efectivamente lo que está metiendo es una puya donde la tiene que meter, porque no es gracias a ella, es gracias a un entramado político en la periferia de Madrid, donde efectivamente lo utiliza. No ha hecho nada más que hacer un ejemplo que quiere que mucha gente del Partido Popular siga. Alfonso, después de esta demostración de cariño hacia Esperanza Aguirre por parte de compañeros de mesa, ¿tú qué opinas? Hombre, yo opino que Esperanza ha hecho un gran trabajo mucho tiempo al frente tanto de la comunidad como del Ayuntamiento de Madrid apoyando y haciendo crecer acordaros aquellos años de bonanza económica en el que el Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid era igual al Producto Interior Bruto de todo Portugal con su correspondiente tracción del resto del país aunque fuera luego un modelo equivocado en algunas facetas, pero bueno, yo creo que ha hecho un acto y un ejercicio de dignidad bastante importante, pues eso es el primer caso de alguien que no está investigado directamente por un caso de corrupción y que dimite por ello, por la responsabilidad que siente. Yo creo que la responsabilidad y la dignidad son cosas básicas en el desarrollo de la política. Yo creo que para lo que se mueve en España, lo que se ha movido a nivel de cualquier partido político, es la primera vez que se da este caso. Yo no voy a entrar si tenía que haber sido hace dos meses o hace dos años, ahí no entro. Pero sí entro en reconocer que es la primera vez que alguien dice no, yo he nombrado a este, me ha salido rana, me voy. Ahora, que hubiese sido hace dos meses, tres o cuatro, ni lo voy a discutir ni no. Y luego, en el otro tema, ya lo acabo de decir, que Esperanza, si convoca una rueda de prensa o convoca un baile de disfraces, jamás en la vida Esperanza da una puntada sin hilo. Es inteligente. Y luego, como ella, como gestora del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad Autónoma de Madrid, que lo acaba de decir Alfonso, su trabajo está ahí. Pero esto, como lo dice Agustín, lo dices tú, lo dice todo el mundo. Si te votan es por algo, o sea, ya está. Y ha estado ahí con amplias mayorías y la gestión está ahí. Le ha salido en el tercer escalón, que coincido contigo, sin que sirva de precedente, que el mayor peligro... No, pero en todos los sentidos de la vida. Es que es cierto. El presidente del Consejo de Administración de la General Motors ficha al director general, al jefe de sección. Y resulta que ahí es donde empieza... Y dices, en la General Motors hay tal problema. Es que mira, es el tercero. Y luego hay casos al revés. Mira Apple con Steve Jobs cuando fichó al director general de PEPS y le fichó de director general y el director general acabó echándole a él. Sí, sí, sí. Yo no comentaba aquí en un programa pasado que las grandes cadenas son las superficies. Ángel, mira que ellos hacen con sus direcciones comerciales. Lo que hacen muchas empresas es que para que no cojas... Confianza con el proveedor, confianza con el proveedor, pues te van trasladando las grandes empresas que tienen muchos puntos. El Banco Santander tiene un director de oficina cuatro años. Entonces, te van moviendo. ¿Por qué? Pues para que no cojas cariño, porque el rozo hace el cariño. No puedes comparar con las empresas que gestionan patrimonios privados y que no se organizan. A ver, pero desde luego aquí... Pero ahora que yo lo que me refería... Tiene muchísima mayor cautela. No creo que estabas el día que lo dije, pero el contexto es el siguiente. Que además salió el tema precisamente por lo que yo había escrito. Yo soy un firme defensor y me he lanzado a la piscina públicamente a decir todo lo que tengo que decir del Partido Popular, del cual soy afiliado hace 27 años. Bueno, te queda algo por decir todavía. Bueno, pero... Entonces, después de eso... Gustavo, amonéstale, por favor. Más que... No ponemos nota, ¿eh? No, pero si te va a quitar la dirección del programa, que yo creo que es a lo que... Se va colando, se va colando. Sí, se va colando. Esto es de cartes. Se coloca ahí. Y anexiona cabezón de las a la cartes. Sí, sí. Claro, no le habrá pedido el plurinacional, el ministerio de San Pablo Iglesias para hacer aquí... Bueno, total, en política yo soy un firme defensor del tope. Creo que tiene que haber ocho años de mandato, me parece que ya es bastante, luego cada uno a su casa. Y a ser posible que llegues a la política después de haber trabajado en el sector público o privado, en otro sitio. Como llevo cotizados, treinta y pico años, que es lo que dije exactamente, al régimen general de la seguridad social. Es bueno haber trabajado en otra cosa. Y dije que para que no haya problemas, las empresas grandes dicen, hacen, perdón, eso, moverte. Tú dices, hombre, es que esto es la pública. Ya, pues la pública en lugar de estar... Y hay que tener una especial cautela y un control mucho más estricto porque es que estamos hablando del dinero. Pero hay un pequeño problema que te quiero comentar y creo que tenemos que subir un escalón en esa confianza. Y sobre todo porque venimos de la política municipal, que es de los que estamos aquí, por no decir que todos. Muchos pueblos pequeños o municipios pequeños, muchas veces los partidos eran familias. Y donde eran familias, el control del propio partido era de la propia familia. Y es así, es que hay que llamarle por el nombre. Entonces, la regeneración política de la que habla Ángel... Yo dije que no tenían que ser sistemas hereditarios. Yo no hablo del Partido Popular Ángel, no hablo del Partido Popular o en general. Yo, de verdad, vuestra política la respeto. Es equivocada, pero la respeto una vez más. Yo abuesto por la regeneración política. Y también dije aquí públicamente, y lo digo, creo que habría que limitar también los mandatos. Es verdad, pero creo que hay que empezar a limitar a los que pierden, no a los que ganan. Que también es un tema de los partidos porque, efectivamente, a mí limitar a los que ganan es un tema lógico, pero limitar a los que pierden me parece aún más lógico. Yo pienso que o todos apaches o todos sius. Efectivamente, es que... Tienen que ser más todos igual. Tienen que ser más todos igual. Yo creo que los sistemas en los países más industrializados, civilizados, más importantes del mundo, se está funcionando con el sistema de los ocho años, dos mandatos, o de... A mí, por ejemplo, tampoco el sistema francés de dos mandatos. Pero no es el caso, mira, por ejemplo... A mí el sistema de cinco años me parece que es... Cuatro años no da tiempo. Cinco y cinco. Para terminar los proyectos. Pero, desde luego, pero luego... El sistema francés a mí me gusta más. Y luego, con otra cosa, yo haría... Y el sistema francés de doble vuelta electoral. Sí, pero mira, bueno... No volver, salvo... Porque esto me ha surgido, que me dicen... Hombre, ya, pero imagínate que está alguien diez años de alcalde... Joder, y tienes... Ya, pero... Para, frena. Bien, y te marchas. Porque, según lo que decimos, tiene que haber un tope. ¿Vale? Y si quieres volver, bueno, pues por lo menos, mira, tienes que hacer cuatro años de no concurrencia. Como si te vas de una empresa y no puedes ejercer durante un tiempo... No te hacen en América, ¿no? Sí, pero... Pero Teresa, tú crees que el comienzo ha dejado de evolucionar... No, 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 pero no tiene nada que ver, Agustín. Pero por esa guerra de tres ya vas cogiendo un poco... Pero discúlpame, Teresa. Ahí, vamos a ver, o se hace o no se hace, pero no puedes dejar un poco de hilo. Porque si tú dices ahora, jo, Teresa, que yo no lo voy a discutir, que está haciendo una labor magnífica, en comillas, y Agustín, en cartes, ¿vale? Perfecto. Y como lo está haciendo... Oye, me va a ser... Bueno, hombre, le dejamos ocho años, no, que se quede... Perdona, que se quede nueve. Nueve, no vale. Me da la sensibilidad que presentaste a perder la última vez. No, no, te quiero decir, te quiero decir con esto, que tú estás gobernando, pasas de los ocho años, y aunque lo estés haciendo maravillosamente bien, una de dos, o se opta por el sistema de ocho años, o lo dejas como está. Pero no puedes decir que porque lo hayas hecho bien, te doy otro plus de otro mandato. No, pero... Es a lo que yo me refiero, Agustín. Ah, vale, vale. No puedes tener un plus por el hecho de que lo hayas hecho bien, no. O se hace desde el principio. Tanto y terminas. Pero ojo, que esté el que esté, que se fije para, sea municipio, sea comunidad, un plan estratégico amplio y que el consenso de todas las fuerzas sea desarrollar ese plan, porque si no, estamos en el yo, llego al poder, hago esto, ahora cambio el poder y me dedico no a hacer, sino a deshacer lo que había hecho el de antes. Uno de los mayores tramas de España, perdóname, es la educación y la... O sea, cuestiones básicas que cada gobierno que llega, cambia lo del anterior. Pero Ángel, Ángel, sabemos que no solo la vida política sin la empresaria, a veces no hace falta ser primera línea para mandar, así de claro lo digo, y creo que lo sabemos casi todo el mundo. Entonces, si abrimos la puerta, como bien decía Alfonso, lo hacemos en común, para todo el mundo igual, pero hablamos de eso, ponemos a lo mismo, autonómico, municipal, nacional, te digo porque hay muchísima gente, y aquí está una alcaldesa, que ya muchísimos años gobernando, con grandes resultados o con muy buenos resultados, que no deja de ser un fiel reflejo de la confianza que despiertas en los vecinos de comillas. Entonces, es un tema complejo de irregulares. Ya, pero en la actividad municipal es más fácil controlar esa actividad, si 4, si 8, pero tú te has parado a pensar qué parlamentarios ha habido, en nuestro Parlamento Nacional, que ha habido parlamentarios que no han intervenido jamás. Ya, lo que pasa es que si me hablas del Senado, yo entiendo que el Senado es algo vacío de contenido que ahora mismo... No, pero no son de los diputados. Este es el Congreso de los Diputados. Pero volvemos a lo mismo. Y el Parlamento de Cantabria, este volvemos a lo mismo. Yo por lo menos, o sea, nosotros, yo te digo, yo creo que intervenimos todos. ¿Eres diputada 5 años con este, no ya? No, a ver, he estado desde el 7, 6 años, no, 7, no más. Yo he hecho yo por ley, por ley. Tres legislaturas. No, no, yo por dos. Yo por ley. No, pero esta es la tercera. Esta es la tercera. La tercera, no, pero a ver, la diputada de 7 a 11, 11, dice, llevo 9 años. Si la pregunta es la tercera, ¿a que te lo pese algún pasamento que no ha subido la tribuna? Sí. Yo abogo por limitación. Muchos que no han subido la tribuna. Y solo un cargo de la tribuna. Y solo un cargo de la tribuna, ¿eh? Y la tribuna es para que sigas. No, que no, que no, que no, que no te doy caña. Perdona, no, termino. En el Parlamento de Cantabria vamos todos. Otra cosa es que hay muchos que no intervenen. No, yo estaba hablando del Parlamento Nacional. Hablando de la profesionalización que hay en algunos ámbitos de algunos partidos. Hay algunos que están activos y los demás están para votar. Y a mí esto me parece que no está bien. Yo entiendo que te están pagando por trabajar y por producir ideas y por producir debate. Y si no gusta lo que dices, pues perfecto. Pero es que estés ahí. Pero claro, es que yo he visto muchísimas intervenciones de mi partido. Y estaban mis diputados solos y mirabas hacia la cámara y no había nadie. Y a mí me estaba pareciendo una intervención digna de atender. No porque fuera mi partido, sino porque me parecía interesante, como otras muchas que veo. Y sin embargo no había nadie. Y en alguna ocasión he manejado cifras de diputados que no han aparecido en la legislatura, al estrado. Es que me parece, cobrando lo mismo. Entonces, una cosa es el mandato, que por cierto hay que limitar, estoy de acuerdo. Y otra cosa es la inactividad. Porque es que de verdad que solo van a votar. Y algunos tengo nombre y apellidos. Pero sí, eso se sabe y se conoce. Pero es que tenía que ser como los catedráticos y los profesores de la universidad que les exijan un número de publicaciones. Sí, pero tú has sido concejal en Santander y sabes igual que yo que las intervenciones de muchos concejales en muchos ayuntamientos también son nulas. Es que como empecemos a... A ver, pero trabajan en su área. Como que no intervengan los plenos, en su área trabajan. Estoy hablando de una legislatura. No digo yo que en una comisión tenga que intervenir todos. Todo el mundo trabaja. De todas formas, Asun, seguramente que los parlamentarios de UPyD algún día, cuando estaba hablando fulanito del PP o fulanito del PSOE de otro partido, se habían ido a tomar unas cañas. Eso lo hacen todos, no podemos tirar la primera piedra. Te puedo decir que no, pero digo que hay que regularlo. Yo creo que... Porque hemos criticado esa ausencia. Porque realmente es criticable en cualquiera que lo haga, no por un partido ni otro. Que es que a veces parece que... Pero muchas veces... Lo que pasa es que son los partidos minoritarios, como tenéis que intervenir cuando hay proposiciones no de ley o mociones... Sí, claro, tienes que intervenir todo. Pero en la producción parlamentaria sí se puede medir. Pero no pisar ninguna. Una cosa es la intervención de no pisar, no. Y otra cosa es la producción de no pisar, no significa que cuatro parlamentarios produzcan más que un grupo parlamentario mayoritario. Eso sí chirría. Nos vamos a la publicidad y después vamos a hablar del padre nuestro sexual. Venimos ahora. Gracias. 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 Gracias por ver el video.